Música 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 Se me salió el lío Soy un fastidio ¿Qué es tu primera experiencia como directora? Ayer estaba bastante ajustada Pero ahorita estoy nerviosa ¿Se han pasado las horas? Bueno, eso es buen indicio Y además que tengo unas actores maridiosas Ay, Dios mío Y además poniendo todo su marido ¿Qué? Sí, yo creo que prefiero eso Quisiera que se la pudiese ver en el otro lado más oscuro El lado derecho está oscuro Un poquito más oscuro ¿Pero qué es lo que se pide? ¿Pero qué? Le quiero que te reposicione ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Ahora? 207 ¿Ok? Date, bueno Vamos a ver Vea su reacción. Vea su reacción. I need to get a movement with me. Ok? Ok. Ready? Ok, start. Just go, let me get ready. Action it. Action, boys. Just hop. Whoa! Continue, guys. Ok. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.